¿Cuántas veces te subiste ahí a hacer casting para Comic Central? Pues como tres veces, güey. Pero vas ahí al Beer Hall y estaba muy divertido porque estaban los productores del programa, te ponían una cámara y te ponían a hacer stand-up en frío, sin risas, sin público, al gachísimo, pero nada más lo hacían los canijos a propósito para ver quién podía con la presión y quién iba... Y el timing es diferente. Porque cuando tú rematas y la gente se ríe, le hace un tiempo, pero si nadie se está riendo, tienes que pegarlo y está cañón. Está cañón, pero bueno, ahí hubo un buen casting y la verdad que Comedy Central fue una muy bonita plataforma. ¿Quién te vio? Híjole, ¿quién estaba en ese entonces? Pues estaba El Roñas, estaba Ángeles, que a la fecha siguen todavía de nivel ahí de producción y en la tele, ¿quién me vio? Pues yo creo que a mi mamá nada más, profe, Oscar, pero ahí estuvimos echándole ganas. ¿Te acuerdas quién estuvo en ese casting si hubo comediantes que ahorita estén también? No me acuerdo, pues casi todos, ¿eh? Casi todos hemos sobrevivido de esa primera camada. ¿Porque fue la primera camada o la segunda de Comedy Central? Esa fue la segunda. La que estaba ahí en pantalla fue la segunda, que estuvo allá a Lanzalaña. Vino acá también Mike Salazar. Y ya no me acuerdo si alguien más regio, pero... ¿Cuál fue tu punto de despegue? Que tú sientas que, pum, a partir de aquí... Ay, pues todavía lo estábamos esperando para ver cuándo llega. No, siempre he sentido que la carrera se ha ido construyendo poco a poco, como que no he sentido yo un madrazo así como con la mole cuando tenía su frase famosa. ¿Cuál es tu frase? ¡Tracup! Eso, mira. No, yo he sentido que ha sido una cosa que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Ha habido cosas importantes, como cuando hacía Deportología con Richie y con Diego. Obviamente los especiales de Netflix fueron una oportunidad muy importante. Pero es que en el 2014, él dice, voy a dejar de ser Godínez y ahora me voy a dedicar a la comedy. ¿Sí fue en ese año? Sí, 2013, un poquito antes, porque cumplí los 10 el año pasado. Pero sí, sí, sí. ¿2013? Sí, señor. ¡Etrevándole! ¡Ay, sí, sí! ¡Para ya, para ya! Oye, pero pregunta. Oye, tú en el 2013, como dice Oscar, terminas del trabajo Godín, de trabajar en una oficina y no te dio miedo. Mucha gente le seculea al decir, ¿sabes qué? No voy a dejar algo seguro, mi seguro y todo, a irme de estar en un perro. Bueno, lo que pasa es que también ahorre, ¿eh? No se lo gaste todo el día, cheve. No.